¡Suscríbete al canal! Se sabe que Angie Fujimori es cuestionado por presuntos actos infradernos, específicamente por publicar un artículo en un semanario, emitir mensajes vía Twitter y por haberse cubierto la boca con una cinta en el pleno del Congreso cuando se debatía la ley contra el transfugismo planteada por su propia bancada.